Es la primera seta del año, pero la gran desconocida, Conchi. A pesar de que tiene un montón de nombres diferentes. La seta de la nieve, marzolus o la durmiente. La durmiente. Debe ser negruzca por arriba y blanquecina por abajo, Amaya. Efectivamente, muy buen ejemplar. Nada que ver con esto, María. Pez queñines, no, gracias. Perdón. Da mucho juego en la cocina y nos lo podemos comer de muchas formas. Sí, hoy en revueltico. ¡Uy, qué bueno! Esto es lo mejor. Hoy nos dejamos tentar por la seta de marzo. Hoy llegamos hasta el Valle de la Ulzama para hablar de un producto poco conocido, aunque muy valorado gastronómicamente. Nos referimos a la seta de las nieves o la seta de marzo o marzolus, como la conocen muchos otros. Vamos a recorrer el monte en busca de una seta que también se le conoce como la durmiente, porque se esconde bajo las hojas del otoño. Es la primera seta del año y hoy vamos a intentar encontrarla y degustarla, porque me han dicho que es de cuatro tenedores. Conchi, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ya todo preparado? Todo listo. Tenemos la cesta para recoger las setas y el permiso, ¿vale? Hay que sacar permiso. Hay que sacar permiso para recoger setas. Tenemos un permiso que es como un duplicado, ¿vale? Que uno se pone en el salpicadero del coche y el otro con tu nombre, ¿vale? Nombre y apellidos. Y nada, con esto ya nos podemos ir a recoger setas. Hoy vamos a recoger una seta muy peculiar. La única. ¿La única? Más o menos, pero sí, es la única que hay ahora comestible. Es una seta que se llama marzolos, que sale entre febrero y marzo. Es una seta oscura y nada, ahora la veremos. Pues hala, ¿vale? Venga, vamos con el coche. Venga, vámonos. Pues vamos, Conchi. A ver si encontramos. Sí, seguro que sí. Seguro que alguna cogemos. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Aunque está difícil verlas. Pues sí, porque es una seta que es bastante oscura y claro, en un día así como hoy gris, pues fácil no es. Pero bueno, si ponéis a ello, no es lo mismo ir a darte un paseo en otoño y que igual te las encuentras que ir a buscarlas. Dicen que el marzolos es especial, ¿no? En el gusto, que muchos cocineros de renombre están empezando a utilizarla mucho en la cocina. Sí, en la cocina cada vez se utilizan más las setas. Aquí en la Uzama se le daba más valor al hongo, al boletus, al hongo belcha. Y esto ya se puede preparar, yo creo que de muchas maneras, pero eso ya le dejamos a los expertos cocineros. Pero sí, sí, es una seta muy rica. Este año hemos tenido un clima un tanto especial. La verdad que sí. Yo no sé, ¿y esto qué tal es para el monte, para las setas? Bueno, pues yo creo que ha habido un grado y medio o dos más de media anual que lo que es lo normal, ¿no? Entonces la seta necesita humedad. Mira, ahora estamos yendo por una pista. Esta es una zona de... Hay bastantes robles y conforme vayamos subiendo se mezcla con a ellas. Se dice que es un bosque misto, robledal con a hiedo. Y conforme vayamos subiendo ya nos metemos en un a hiedo súper bonito y nada, ya al suelo. A fijarse bien. A mirar debajo de las hojas, ¿no? Sí. Hay muchas hojas en el suelo. Claro, hay que ir despacio, o sea, no puedes ir, tienes que caminar despacio, ¿no? Y ir mirando. Cuando veas así una cosa un poquito oscura, pues igual tenemos suerte y cogemos algo. Bueno, pues ya hemos llegado. Venga. Nos bajamos. Nos bajamos aquí. Y a ver si encontramos algo. Eso. A ver si hay suerte. Le vamos a poner el permiso al coche, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Luego vamos a ir aquí. Bueno, Conchi, yo veo el tema difícil, ¿eh? Bueno, bueno. Porque con todas estas hojas... Hay que tener paciencia. Ir despacio. Ahí va, mira. Con los ojos bien abiertos, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Aquí parece que hay algo. A ver. Anda, pues sí, mira. Aquí tenemos. Mira. Una seta de marzo, no marzolus. Venga, vamos a meterla aquí. Vale, vamos a seguir porque con esta hemos tenido suerte, ¿eh, Conchi? Pues sí. Ah, pero bueno. Ya verás cómo cogemos alguna más. Oye, me imagino que... ¡Uy, que me mató! Cuidado. Me imagino que, claro, con tantas hojas y todas tan cubiertas, ¿no? Muchas también pisaremos. Pues seguramente que sí. Como no las vemos... ¡Eh, cuidado! Mira, mira, mira. Ahí va. Aquí tenemos otra. Mira, esta está oscura, ¿eh? Mira qué bonita es esta. Esta sí que es chula. A ver. Esta es un buen ejemplar, ¿eh? A ver, vamos a ver. La cogemos con tierra y todo. Así. Bien. Arrancamos desde bien abajo. Y ahora es importante limpiarla, ¿vale? Antes de meterla en la cesta. Sí. Para que no... Sobre todo para que no se nos manchen las demás setas. Entonces cogemos la navaja. Y la limpiamos con cuidado. Aquí en el sombrero tiene bastantes hojas. Le quitamos. Así un poco lo mayor. Y esto es el pie. Las partes de la seta son el sombrero y el pie. Entonces aquí en el pie tiene bastante barro. Esto le quitamos. Aquí le quitaré muy poco, claro, porque si no, te queda sin nada. ¿Nunca mete en bolsas de plástico? No, porque el plástico al final no es buena idea. El plástico se queda como recalentada. Eso es, eso es. Esa es la palabra. Conchi, ¿por qué ha ganado tanta importancia el Marzoluz? Bueno, pues porque solo sale ahora, en febrero y en marzo. Y yo creo que a la gente que le gusta salir al bosque, que le gusta coger setas, pues también es interesante poder salir en inverno, ¿no? Y poder coger estas setas que son tan ricas. ¿A ti qué es lo que te atrajo del buscar setas? A mí me gusta mucho pasear por el monte, ¿no? Y si encima que paseas te das el gustazo de poder coger algo y encima está rico para comer. Muchas veces quizás nos dejamos llevar un poco por la estética, ¿no? Vemos una seta, esta por ejemplo, ¿no? Que quizás tiene la parte de arriba negra y nos parece que va a ser venenosa. O otra que es súper bonita, creemos que es buena, que es comestible y no lo es. Sí, así es. Eso nos viene desde que somos pequeños, desde los cuentos, ¿no? Que la seta roja con putos es venenosa. Pues no, hay algunas que sí que son también comestibles. Nos dejamos llevar por la estética en todo, en las setas y en todo. Pero sí, es una equivocación. Ahora oíamos cantar un poco los pájaros, ¿qué significa? Bueno, los pájaros cuando cantan es que están contentos, ¿no? Que la temperatura es buena, como hoy, ¿no? No sé cuántos grados tenemos, pero sí que es una temperatura buena. Cuando empiece a hacer sol, están ya todos como locos. Bueno, ¿buscamos un poco más? Vamos, sí. Venga. A ver si tenemos suerte. ¿No te resbales? Mira, mira qué tenemos aquí. ¿Qué es esto? Esto es una carbonera, una antigua carbonera. Cortaban madera y hacían carbón. Y este es un sitio así, es una esplanada, porque ya ves que esto es una heladera con pendiente. Sí, y aquí está subido, ¿no? Eso es, aquí está un poquito más llano. Mira, ¿veis? Seguramente que si excavaríamos, no muy profundo, saldrían trocitos de carbón. ¿Y al ser una carbonera es más difícil que crezca en Marzolus? No, parece ser que al revés, que puede favorecer el que salgan. Porque es un sitio, es una esplanadita así, está más protegida, más protegida de las zonas frías. Así que podría ser un buen lugar. Conchi, ¿vienen muchos de Guipuzcoa? Sí, pero... ¿No roban las setas? Nada, los guipuzcoanos son muy majos y nos llevan, van muy adelantados con el tema de las setas. Saben mucho, sí. Yo creo que es una provincia así pequeña que se mueve mucho, ¿no? Y nosotros estamos muy cerca, ¿eh? Estamos a una hora de San Sebastián. Nada, sin problema, para los guipuzcoanos. Ya tenemos unas cuantas, Conchi. Bueno, pues nada, para un revueltillo... Oye, ¿para algo? Sí. Yo es que me las voy a comer. Pues muy bien, pero pásate primero por el punto de información micológico, ¿vale? Que estará ya un micólogo y te dice a ver que... A ver si son... Que yo sé, pero no soy muy experta. Así que... Que te informen. A ver si no son venenosas. Yo creo que... Vale. Pues nada, ¿vamos para allí? Venga, vámonos. A ver si de camino encontramos alguna otra. Eso es. Cuidado con la rama esta. Hola, Maya. Hola, María. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal os ha ido la recolección? Pues muy bien. Oye, ya hemos cogido unas cuantas. Ah, mira, me alegro. Pero me ha dicho Conchi que tenía que venir para que me valoréis si están bien o no. Muy bien, muy bien recomendada. Sí, ¿no? Pero no lo vamos a hacer aquí entre cuatro paredes. Vamos a aprovechar que hace bueno. Ah, venga, pues vamos. Venga, vámonos fuera. Ala, venga, venga. Es María con este día. Mucho mejor fuera. Bueno, vaya lujo, ¿eh? Sí, a ver si nos respeta. Vaya lujo de mesa que tenemos aquí preparada también. Esto sí que es una sorpresa. Todo para vosotros. Porque todo el mundo que venga hasta este punto de información me imagino que no se encontrará con todo esto, ¿no? No, sobre todo con estas listas. Con esto, ¿no? Solemos estar dentro. Oye, Maya, ¿viene mucha gente hasta este punto de información? En otoño, sí. La consultoría micológica es uno de los servicios que más utilizamos. La verdad, este año además hemos tenido récord. Porque como hubo una temporada en la que hubo un final de verano que hubo bastantes boletos y luego empezaron otras setas, pues claro, mucha gente viene a ver si realmente toda esa variedad de setas que ha encontrado en el monte son comestibles o no. A preguntarnos recetas. O sea, que pregunta a la gente. Sí, bueno, y nosotros además siempre recomendamos que lo hagan. Por eso. Ante la duda, desde luego nunca comer y utilizar servicios de consultoría micológica. Nosotros tenemos un equipo de tres micólogos que te certifican que lo que te llevas, lo que sacas del punto de información es comestible. Yo, Maya, he estado en el monte con Conchi, que es ya toda una profesional de esto, y hemos cogido unas cuantas marzolus, que me comentaba Conchi que es casi la gran desconocida del monte. Sí, es una seta que se conoce poco, de hecho nosotros organizamos visitas guiadas porque hay mucha gente que o no la encuentra, a pesar de que la conozca, o ni siquiera la conoce. Así que bueno, veo que alguna te has encontrado, ¿no? Sí, alguna sí, oye, y alguna bien bonita, ¿eh? Mira, esta podríamos decir que es la perfecta casi, ¿no? Sí, la verdad, muy representativa. Bueno, cosas para comentar. A ver. Seguro que te has dado cuenta, esta parte negra, que era la que no estaba tapada por hojas, que claro, si no tienes buen ojo y no la ves por debajo, que es mucho más clara, es muy difícil de ver. Toda esta parte que tienes más blanca, aquí, seguro, seguro que estaba tapada por hojas. Le ha dado menos el sol. Sí, estaba complicada, pero Conchi la ha visto, claro. Bueno, características del marzolus, esas tonalidades que contábamos, ¿no? Es muy, muy oscura. Sí. Y por debajo, en cambio... Blanquita. Muy blanca. Al marzolus también le llaman la seta de las ardillas. Ah, ¿por qué? Porque las ardillas se comen una parte y entonces vemos esa parte blanca del sombrero. Identificamos que algo blanco en el alledo, que está todo cubierto por hojas, es algo extraño. O sea, que si se la comen las ardillas es que está buena. Pero no siempre, porque la manita faloides, que para las personas es muy tóxica, a veces incluso mortal, los limacos se la comen. Vaya por Dios. Con lo cual, no sirve. No nos sirve, ¿no? No nos sirve. Vale, no nos sirve esa táctica. Bueno, más características. El marzolus tiene las láminas blancas y son láminas espesas. ¿No? Se rompen, no se rompen tan fácil como otras. Bueno, este ejemplar es fantástico, está fresquísimo. Este está muy bien, ¿no? Sí. A ver, ¿alguno más que hemos encontrado? Bueno, tengo que reñirte, María. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Mira que tenemos aquí. ¿Qué es esto, María? Pues un marzolus. Pero es un marzolus muy pequeño. ¿Qué hacemos cuando nos llevamos un marzolus o una seta tan pequeña? Impedimos que esta seta se desarrolle, se haga tan grande como esta y cuando he hecho todo su ciclo expulse esporas que hagan como de fertilizante, ¿no? Esas esporas luego generará micelio y cuando haga buenas condiciones fructificarán setas. Entonces, nos hemos llevado un pez queñín. Los dos utilizamos como en las campañas de pesca. Mira que le he dicho yo a Conchi, ¿eh? Pero no me ha hecho caso. Bueno, seguro que estaba pegada a alguna otra y la habéis cogido sin querer. Sí, sí. Una seta que no está en buenas condiciones para consumir. Puede ser una seta comestible, pero que esté pasada. Pasa con la carne o pasa con la fruta y la verdura. Y este es el caso. Vamos a hacer una cosa. Huele las dos setas. A ver cuál te gusta más el olor. A ver. La seta huele más por debajo. Ah, huele muy bien. Bueno, es que los marzolus tienen una calidad gastronómica muy alta. Tres y cuatro tenedores. Suele ser uno de los chivatos. Aunque no podemos utilizar, es lo mismo que lo que comentábamos de los animales. No podemos utilizar solamente el olor porque la manita faloides huele riquísima. Y es una seta que ya hemos dicho que es muy tóxica. Bueno, decías, Amaya, que es de tres y cuatro tenedores. Sí, le ponen los mismos tenedores en varios de los libros que nosotros manejamos que a los hongos, a los boletos y que al gorringo, a la manita cesárea. Así que, bueno, tienes un tesoro gastronómico. Es un buen tesoro, ¿no? Sí. Y este tesoro, ¿de cuándo data? ¿Cuándo se empezó a conocer esta marzolus? Aquí en Navarra. En Navarra, porque en Italia se conoce hace un montón. Allí nos da muchas vueltas con la cultura micológica. Que le llaman la durmiente allí, ¿no? Efectivamente. Aquí, en cambio, se asocia más el nombre con marzo, ¿no? O sea, marzola, seta de marzo, marzolus. Entonces, sí que es curiosa la historia en Navarra. En los años 70, en Echarrea Aranaz, la verdad es que es una zona donde hay mucha cultura micológica y conocía muchas setas. Y alguno de los vecinos tenía un conocido de la sección de micología de la sociedad Aranzadi, de ciencias naturales. Y entonces le comentó que había una seta que ellos llamaban marzola, pero que tampoco se conocía mucho. Y los vecinos y vecinas de Echarrea llevaron a parte de esas personas integrantes de la sección de micología de Aranzadi a enseñarles esta seta. Estas personas de Aranzadi se sorprendieron un montón porque había muy pocas citas en Navarra y lo incluyeron en uno de sus libros con algunas de esas fotos. Y de hecho ha pasado que ha habido gente que ha seguido yendo a Echarrea Aranaz pensando que era igual de los pocos sitios donde fructificaba el marzo. Sí, casi la cuna, ¿no? Claro, pero eso, una cosa es que se haya encontrado en un sitio y otra cosa es que sea la cuna. Es que con las setas no hay sitios tan concretos, no hay puntos calientes. Y de hecho en Echarrea, en la zona donde habían encontrado, metieron una cabaña de cerdos que movió bastante la tierra y ya no fructifican apenas, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que todavía se frustra porque va a buscarlas, ¿no? Pero bueno, en el resto de Echarrea seguro que siguen fructificando y aquí también. Aquí en todo el Valle de la Uzama, mira que tenemos zona. Sí, la verdad que sí, un montón de hectáreas. Sobre todo en el Alledo, algo menos en el Robledal. Oye, ¿nos animamos cada vez más los navarros a venir y a interesarnos un poco más por la micología? Pues nosotros sí que lo notamos. De hecho, hace cinco años organizamos una visita guiada en marzo y bueno, pues se apuntaron unos cuantos valientes, ¿no? Porque era eso de ir a por setas en marzo. Y llevamos ya tres años que organizamos tres y cuatro visitas y casi todas se llenan, la verdad. Así que bueno, yo creo que en general la cultura micológica está aumentando. Hay mucha más gente que se acerca al mundo de las setas y al monte a vosetas. Bueno, y a por el marzo de luz, pues poquito a poquito también. Es que dicen que no eres un licenciado en micología hasta que no encuentras uno, ¿no? Oye, pues tú te has sacado ahora el grado, ¿no? ¿Alguno lo habrás visto tú? Claro. Hombre. Así que nada, yo ahora, Maya, lo que tengo que hacer es probar la chica, porque en este programa yo lo que suelo hacer es comer, que eso se me da bien, gustar marzo de luz no muy bien, pero comer sí. ¿Dónde puedo ir? Bueno, pues en Unzama hay un montón de posadas y de restaurantes. Prácticamente en todos podéis encontrar platos elaborados con setas, con marzo de luz igual en alguno menos. Y con las visitas guiadas que organizamos hay dos restaurantes que hacen platos con marzo de luz. Uno de ellos está cerrado esta semana. Pero en la posada de Arraicin más seguro que te lo prepara bien rico. Pues nada. Y ve si para ti tiene tres o cuatro tenedores. Veré, a ver. Yo creo que por el olor, por lo menos cuatro. Pues nada, Maya, muchas gracias. Encantada. Que te aproveche. Y ya nos volveremos a ver. Aquí te dejo, en el paraíso de la Unzama. Aquí, gracias. A ver si me aguanta. Ale, agur. Agur, María. Agur, María. Hola, Inma. Hola. ¿Qué tal? Bien, María. Encantada. Bueno, mira lo que te traigo. Uy, marzuelos, qué ricos. ¿Qué te parecen? Estupendo. Es un poco, un poquito, pero bueno. Es que estaba complicado el tema en el monte, ¿eh? Sí. Es que se esconden mucho entre las hojas y claro. Bastante. No es fácil. Sí, no es una seta fácil. ¿Tú sueles ir al monte? Sí. Y este año todavía prácticamente no he cogido nada. Nada, ¿no? Entre el poco tiempo que tengo y la poca que hay, bueno, no, ya dicen que hay, pero yo no he tenido ojo este año. Es que hay que tener, como me ha dicho Amaya, unas gafas que te hacen ver a través de las hojas. Yo tampoco no te creas que no las he visto, ¿eh? Yo voy con gafas, ¿eh? Sí. Yo voy con gafas al monte. Bueno, vamos a hacer una receta, ¿no? Vale. Porque hay que probar el producto. Bien. Y aquí en la posada de raíz creo que tenéis bastantes recetas. Nos gustan bastante las setas. Bueno, ¿y con esta cantidad de seticas qué podemos hacer? Pues con esto podemos hacer un revueltico, ¿vale? Muy bien. Es un revueltico algo sencillo y rapidico. Y muy rico. Sí, a mí me gustan. Bueno, pues ¿por qué tenemos que empezar? Empezamos limpiándolas. Vale. Con un trápico, con un papel un poco húmedo. Nunca meter debajo del grifo. No, las setas ninguna se mete debajo del grifo porque tienen una composición bastante importante de agua. Mira, si quieres las puedo ir yo limpiando. Y vas tú cortando la cebolla y me vas contando el resto de ingredientes que vas a hacer. Vale. ¿Con qué vamos a hacer este revuelto? Yo a los revueltos les echo cebolla. No es típico de aquí echarle mucha cebolla. La cebolla. Ah, ¿no? No. Generalmente aquí la hacen con ajo, ¿vale? Solo con ajo. Pero yo le meto las dos cosas, el ajo y la cebolla. Hay gente que dice que no come las setas por la noche, por ejemplo. Eso es. No, porque son igual un poquito más indigestas. Ajá. Y aquí tenéis un menú micológico, ¿no? Tengo entendido. Un poco de pasta fresca con trompetas de los muertos o un revueltico de hongos, por supuesto. Los hongos siempre vienen bien, ¿no? Siempre. ¿Ah, que te los piden mucho? Sí. Yo, de hecho, de normal, todo el año tengo solo tener hongos. Echamos la cebolla. Eso es. Con el ajo. Dejamos que se poche un poco. Igual es demasiado. Con todo el trabajo que cuesta buscarlas, ¿eh? Que hemos estado monte arriba, monte abajo. Ya, pero es... A mí la cosita de ir a buscarlas también tiene su... También tiene su aquel. Y la ilusión que hace cuando la encuentras, ¿qué? No me veas tú. La puse y te pones de complemento de un pescau, tanto de un pescau como de una carne. Igual. Combina muy bien. Bueno, la seta necesita sal. No hay que dejar nunca una seta sosa, porque pierde el sabor. Sí, se me nota un montón. Es una carne prieta, como el hongo. Es dura, es una, no dura, sino, no sé cómo decir, compacta, ¿no? Entonces, no sé, sí. Consistente, ¿no? Consistente. Vamos a bajar un poco el fuego. Vamos a echar un par de huevos, porque como vamos a ser dos las que probemos... Exacto. ¿Eh? Sí, sí. No le vamos a dar a nadie más. Para ti y para mí. Ya les dejaremos. No, no, no. Que estos siempre luego acaban comiendo todo y no nos dejan nada. Mira qué huevos más ricos. A mí me gusta mucho así. Llegos así. Luego te la va a untar. Pues así. Más bien que bien. Y además nos lo vamos a comer fuera. ¿Qué te parece? Estupendo. Que hoy ha salido un día bonito, ¿no? Sí. Tenemos que aprovechar estos días de invierno. Emplatamos. Vaya pinta. Ahí, no sé si... Ahí. Sí, cuando hago para poca gente, solo hacerlo así. Ala, a probar. Vamos a probar. Venga. Bueno. Bueno, mira qué mesa hemos preparado, ¿eh? Qué bien. A la fresquica, ¿eh? Bueno, pero esto es un lujo, ¿no? Sí. Tenemos que enseñar un poco también el pueblo. Además, semejante pueblo. Con esta plaza que tenemos, que es estupenda. Hombre. Bueno, ¿qué? Habrá que probarlo. ¿Quieres un poco de pan? Hombre, si me atrevo. Vamos. No te va a pasar nada, ya verás. Puedes untarlo. Sí, que me guste mucho. A ver. Eso sí me puede pasar. Y entonces... No, espero que te guste mucho. A ver. Un lujo, oye. Y hasta aquí viene mucha gente los fines de semana, ¿no? El fin de semana. Entre semana, como no hay ya obras ni trabajo por aquí cerca, la crisis es la crisis. Se nota. Pero el fin de semana viene mucha familia, porque es una posada que no tiene peligro de que los críos puedan salir a la calle sin coches ni nada. Entonces, una maravilla. ¿Y notáis que cada vez más gente viene al monte a buscar setas? A buscar setas, sí. ¿Sí? Sí. Y además este año ha sido una temporada muy larga, entonces se nota un montón. Vamos a brindar. Oye, por cierto, ¿viene mucho Gipuchi? Yo soy Gipuchi. Más vale que no te he contado dónde las hemos encontrado. ¡Hala! Salud.